Buenas noticias para el ecosistema Open Source en Inteligencia Artificial. Hoy vamos a hablar de Gema 3, el nuevo modelo de código abierto del equipo de DeepMind Google, que está redefiniendo lo que es posible hacer con solo una GPU. Y es que si estás cansado de ver modelos increíbles que requieren una infraestructura imposible, o si eres un desarrollador que quiere crear aplicaciones de inteligencia artificial potentes, locales y seguras, sin gastar una fortuna en hardware, este video es para ti. Vamos a explorar qué es Gema 3, por qué es tan especial, y lo mejor de todo te mostraré código real para que puedas empezar a utilizarlo el día de hoy totalmente gratis. Vamos a hablar ahora sí en materia. ¿Qué es Gema 3? Por supuesto es la tercera entrega de lo que está haciendo el equipo de Google DeepMind en cuanto al desarrollo Open Source de modelos de lenguaje. Claro, desde la versión 1, DeepMind ha estado comprometido en entregar modelos pequeños, potentes, libres, en los cuales podemos descargar los pesos, utilizarlos desde distintas plataformas y esta no es la excepción. ¿Qué nos entregan en la versión 3? Nos entregan distintos sabores de lo que podemos utilizar con Gema 3. Versiones de 1 billón de parámetros, 4 billones, 12 billones de parámetros y 27 billones de parámetros. Esto nos permite elegir el sabor que queremos de Gema 3 de acuerdo a mis necesidades y a los requerimientos que tenga de hardware. Pero es que no solo es el tamaño, no solo es el performance, trae unas sorpresas muy interesantes que vamos a ver a continuación. Lo primero es la multimodalidad, y es que sí, los modelos de 4, 12 y 27 soportan visión. Esto significa que puedes analizar imágenes, hacer preguntas sobre ellas, identificar objetos y hasta procesar texto dentro de las mismas imágenes. Lo segundo es una ventana de contexto extendida. Quiere decir que Gema 3 ofrece una ventana de contexto de hasta 128 mil tokens, excepto en la versión de 1 billón de parámetros que solo tiene 32 mil, pero permite procesar documentos muy largos, conversaciones extensas y mucha información en un solo prompt. Lo siguiente es soporte para más de 140 lenguajes. Y es que desde el día de lanzamiento, Gema 3 ofrece soporte para más de 140 idiomas, con soporte exclusivo para más de 35 de ellos en la documentación. Esto lo hace perfecto para aplicaciones globales y lo mejor es que está al alcance de cualquier persona. Seguimos con Function Calling. Puedes crear flujos de trabajo impulsados por inteligencia artificial utilizando llamadas a funciones y salidas estructuradas, lo que facilita la automatización de tareas y la construcción de experiencias basadas en agentes. Muy importante para este 2025. Además, tiene un rendimiento excepcional. Lo más impresionante es que Gema 3 de 27 billones, la versión más grande, ha alcanzado una puntuación de hasta 1338 en el LM Arena, superando a modelos que necesitan hasta 32 gigas de RAM para ejecutarse, como lo son Dipsy versión 3, como lo son Lama de 405 mil de parámetros. En general, posiblemente, al momento de hacer este video, estamos frente al mejor modelo costo-eficiente en cuanto al Open Source, con una versión de 27 billones de parámetros y eso, por supuesto, lo vamos a ver en las gráficas y el análisis. Vamos a ver de una manera muy, muy rápida lo mejor que tiene Gema 3. Y es que, como ya lo había mencionado antes, 1338 en el Chatbot Arena, frente a muchos modelos bastante competentes, como lo son los del laboratorio de DeepSeq R1, la versión B3 también la tenemos acá. Lo interesante es esto que vemos abajo. ¿Cuántas GPUs H100 se necesitan para poder hacer inferencias sobre estos modelos de 671 billones? Pues se necesitan muchísimas, solo lo que vemos acá. Para Lama 3, demasiadas. Para Mistral, demasiadas. Un modelo de solo 27 billones de parámetros requiere una GPU H100 y alcanza estos topes o estas métricas. Eso es lo interesante. Es altísimamente eficiente sobre el hardware y muy bueno en resultados. Por supuesto, también tenemos por acá este post, que es la guía del desarrollador, en el cual encontramos los distintos sabores que te comenté antes sobre Gema. Y sí que se me olvidó comentar algo, y es que ahora tenemos Shield Gema en su versión 2, que utiliza Gema 3. Y esto es simplemente un LLM entrenado para evitar que hagan ataques a tu sistema, para evitar que hagan prompt engineering a tu sistema, para evitar que hagan ataques que puedan afectar tu infraestructura. Es muy bueno porque lo puedes ejecutar local. Puedes detectar prompts maliciosos y todo bajo el poder de Gema 3. Están los distintos sabores de la 1 a 27 billones de parámetros, las ventanas de contexto que 128 mil es demasiado y es muy bueno para un modelo open source, soporte a 140 lenguajes y claro, la multimodalidad. Excepto para el modelo de 1 billón de parámetros, que solo está en inglés y solo es texto a texto, pero es que estamos hablando de 1 billón de parámetros, tenemos multimodalidad, 128 mil tokens de contexto y 140 lenguajes en las versiones 4, 12 y 27 billones de parámetros, que es una genialidad. ¿Qué tan bueno es? Lo podemos ver acá. Ah, en esta esquina superior izquierda se ubican los modelos que requieren menos poder de cómputo, que es esto que tenemos acá, o sea, menos billones de parámetros para su ejecución y el performance que tiene, por lo menos en este score que tenemos acá, que es el del chatbot Arena. Estamos que muy cerca de R1 y es superado, o solo 27 billones de parámetros supera a DeepSeed versión 3 y a múltiples otros modelos. Posiblemente estamos viendo lo mejor en el estado del arte a la fecha en cuanto a modelos open source y ligeros, que es una maravilla. Pero ahora sí, pasemos al código y cómo podemos utilizarlo. Lo primero que vamos a ver es a través de Hocking Face. Claro, esto es open source, es obvio que tiene que estar directamente en Hocking Face optimizado bajo la librería de Transformers. Tenemos una leve descripción de lo que vimos previamente, las comparativas contra modelos previos, como lo son la familia misma de Gemma, la versión 2 y 1, multimodalidad, eficiencia, todo esto lo encuentras en la descripción de este video. Y claro, al final, cómo podemos hacer inferencia o utilizarlos a través de Hocking Face Transformers, que es, instalamos esta librería, que es Transformers en esta versión específica, podemos ejecutar la versión Flow de 16 bits, y simplemente necesitamos esto de acá, un pipeline, la versión de 4 billones, 1, 12 o la que tú quieras, podemos ejecutar o pasarle directamente a messages, la URL de una imagen o la misma imagen en base de 64, o un texto. Y acá está la magia. Podemos pasarle esto. ¿Qué animal se encuentra en los dulces? Y dice que se encuentra una tortuga. Pero basta. Vamos a ver cómo se hace directamente desde Collab. Acabo de instalar la librería. Voy a utilizar simplemente una T4, que es la GPU mínima que tenemos disponibles todos y todas. Ejecutamos. Voy a dejar mi token porque me va a pedir autenticarme para bajar el modelo. Ejecuto. Y acá lo que va a hacer es descargar la versión de 4 billones de parámetros Instruction, que es una interfaz especializada para chatbot. Simplemente copié y pegué directamente de Hocking Face, que de nuevo todo eso está en la descripción de este video. Así que vamos a esperar a que descargue el modelo para poder utilizarlo. Perfecto. Acaba de descargar el modelo. Y es que es lo interesante del Open Source. Acá básicamente descarga directamente todos los pesos del modelo para poder hacer inferencia. No sale a través de ninguna API ni nada por el estilo. Es mi modelo. Y voy a utilizar exactamente el mismo ejemplo que tiene el equipo de Hocking Face. Le vamos a pasar esta imagen que tenemos acá. que si la vemos, es esta imagen, que es básicamente un invoice, un recibo donde me dice la clave de un hotel en específico. El username es este, el password es este y que puedo utilizar, las fechas, etc. Eso es lo que tengo en esta imagen que le voy a pasar simplemente a través de una URL. Ejecutamos y lo que yo quiero saber es cuál es el password, basándonos en esta imagen que tenemos acá. Basándonos en la imagen, el password es A-A-E-U, que efectivamente ese es el password que vimos previamente. Podemos hacer también inferencias sin necesidad de enviar siempre una imagen. Describe cómo funciona una planta nuclear. Para este caso vamos a aumentar el número de tokens y vamos a ejecutar. Muy posiblemente y por lo que tiene que escribir, que es mucho más, va a tardar un poco más en hacer inferencia por cómo debe procesar. Porque recordemos, es un modelo de solo 4 billones de parámetros, pero que tiene altísimo performance. Así que solo nos queda ejecutar y esperar la respuesta. Y listo, por acá, después de un rato ya tenemos nuestra respuesta. Una planta nuclear es una instalación compleja diseñada para la afición nuclear, es el corazón del proceso. Combustible de la afición, reacción en cadena, bla, 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 bla. Una respuesta bastante larga, bastante completa de cómo funciona una planta nuclear. De nuevo, todo está totalmente en local, gratis, de descargar, de utilizar. Y lo podemos bajar directamente a nuestro sistema para hacer esta inferencia de acuerdo a la tarjeta gráfica que tengas. Claro que también puedes bajar la versión de 1 billón, de 4 como lo hice yo, de 12 y de 27 billones de parámetros. Y es exactamente el mismo código que, claro, lo dejaré en la descripción de este video. La siguiente forma que vamos a ver de utilizar Gema 3 es a través de Olama. Y es que Olama, como ya lo he utilizado muchas veces en este canal, es un servicio que me permite hacer inferencia de modelos cuantizados. Cuantizados quiere decir que no estamos hablando de los pesos completos del modelo, no de la versión completa. Pero es una versión más ligera que definitivamente no pierde calidad. Sigue siendo una versión bastante, bastante respetable y buena de su versión original. Que es esto que vemos acá, una cuantización del modelo original. Podemos utilizar exactamente las mismas versiones de 1, 4, 12 o 27 billones de parámetros. Y simplemente necesitamos instalar Olama, que es bastante sencillo. Es esto que tenemos acá. Lo podemos utilizar en Linux, como lo estoy utilizando actualmente, copiando y pegando esto. En Mac OS, descargando el instalador. O en Windows, también descargando el instalador. Así de sencillo y es totalmente gratis. Una vez lo tengas instalado, abres tu terminal y escribes Olama.Rom.Gema 3. Que va a descargar por default la versión de 4 billones de parámetros. Pero también está la de 1, 12 y 27, como lo ves acá, con sus respectivos pesos. Pero, ¿cómo se ve? Vamos a verlo en detalle. Esto es. Tengo instalado una versión 3, que es la misma que la versión de 4 billones. Y también tengo instalado FI 4 Mini, que hice un video ya hablando de FI 4. Definitivamente es la competencia más cercana que tenemos de Gema 3. Igual multimodal. Muy ligero. Muy bueno. Así que, vamos a ver. Si ya tengo acá, Ron Gema 3. Le puedo decir, hola. ¿Quién eres? Así de sencillo. Hola, soy Gema. Un modelo de lenguaje grande, entrenado. Muy bien. Entonces, acá vamos a esperar a que siga haciendo la inferencia. Dice, ¿en qué puedo ayudarte el día de hoy? Pero, basta de hacer inferencia sobre texto. También podemos hacer inferencias sobre imágenes. Y es que, como lo ves acá, simplemente le dije, ¿qué ves en la imagen? Y adjunto la ruta en local. Recordemos que todo esto está pasando en local de esta imagen que tenemos acá, que es de mi perrita Mara. Entonces, lo tenemos por acá. Le digo, ¿qué ves acá? Se adjunta la imagen a Olama, porque sigue siendo un modelo multimodal. Y se ve un lindo perro. Es muy lindo. Es un perro de raza mestiza, de color amarillo, con orejas grandes, bla, 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 bla. O sea, algo más que quieras que describa la imagen. Y, por supuesto, puedo seguir escribiendo y utilizando este sistema. Pero, hay otras maneras de hacerlo. La tercera opción es a través del Playground del equipo de Google DeepMind, que se llama aistudio.google.com. Y es que, si me has seguido en el canal, sabes que utilizamos muchísimo este Playground, porque permite probar todos los modelos e innovaciones que hace el equipo de DeepMind. Y acá encontramos, claro, Gema 3 de 27 billones. La versión más grande, la más difícil de poder hacer inferencia por los requerimientos de hardware. Pero, a su vez, la mejor versión que tenemos actualmente. Esto, por supuesto, si me sigues de distintos videos, sabes cómo funciona esta temática. Y, si no me sigues, ¿por qué no lo haces? Hazlo, que no te cuesta nada. Suscríbete, que sí me ayuda a seguir creando este tipo de contenidos. Por ahora, vamos a seleccionar Gema 3 de 27 billones. Y vamos a decirle, hola. Dame un código en Python para partir un código. Audio. En cuatro distintos chunks basados en Timestap. Ejecutamos. Y, de nuevo, esta es la misma versión que puedes obtener de manera open source. Simplemente, yo la estoy utilizando a través de este Playground del equipo de Google. Entonces, la inferencia, claro, es un poco más lenta. Pero, va generando lo que debería generar. Que es, de nuevo, la versión Gema 3 de 27 billones de parámetros. Con una ventana de contexto de 128 mil en verdad. Que es esto que vemos por acá. Y ahí va a tardar un poco en hacer la inferencia. Pero, podemos evaluar ya el modelo de 27 billones de parámetros de esta manera. Ya después de un tiempo, tenemos por acá nuestro segmento. Nuestro código de programación. Y, de nuevo, van utilizando Gema 3. Si le damos en Get Code, por acá arriba. Me da exactamente el mismo código que debería utilizar a través de una API. Si quiero los servicios de Google Gen AI. Esta API tiene un tier totalmente gratis. Que puedes probar cualquier modelo. Así que, simplemente copias. Pegas tú con tu llave que la puedes generar acá mismo. Y, listo. Eso es todo. Ya puedes utilizar Gema 3. No local. Que pierde un poco la gracia del open source. Pero, sí que lo podrías utilizar a través de los distintos servicios de Google. De inferencia. Como lo son AI Studio. Y los servicios de Gen AI. Y, claro, a través de Vertex AI. Que, si no tienes ni idea de qué es Vertex AI. Te invito a ver los videos que se encuentran en la descripción de este video. Donde explico totalmente desde cero las ventajas del uso de Vertex AI. Ya sabes que es Gema 3. Ya conoces los distintos sabores que tenemos en cuanto a tamaños y su capacidad. Sabes que es multimodal. Sabes que puedes utilizarlo a través de Transformers con Hawking Face. A través de modelos de inferencia. Como lo son Gen AI del equipo de Google o Vertex AI. Y, por supuesto, totalmente local. También a través de O-Lama. En su versión multimodal. Y, viste que es demasiado sencillo de utilizarlo. Así que, si te ha gustado este video. No dudes en suscribirte. Activar la campanita. Y compartir. Para que muchas personas entiendan el impacto real. Del open source y de la inteligencia artificial.